Hola, ¿qué tal amigas emprendedoras y amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy vamos a tocar un tema que podría estar haciendo tambalear la rentabilidad de tu restaurante sin que apenas te des cuenta. El verdadero costo de vender un platillo. Sí, ese pequeño detalle que a muchos se nos pasa por alto y que podría estar afectando tus finanzas más de lo que piensas. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué a pesar de tener un buen flujo de clientes tus ganancias no son lo que esperabas, entonces quédate porque esto te interesa. Pero primero, aclaremos algo que me está haciendo algo de ruido en la cabeza. Muchas veces nos concentramos en calcular el costeo de nuestros platillos, es decir, cuánto nos cuesta preparar cada receta, los ingredientes, la mano de obra directa, etc. Pero hay algo que solemos ignorar y es el costo de venta. No, no es lo mismo que el costeo del platillo. El costo de venta es lo que realmente nos cuesta vender un platillo en un periodo determinado. ¿Te imaginas cómo pueden afectar estos costos cambiantes a tu rentabilidad mensual? En este video te voy a revelar cómo identificar cuando un platillo que aparentemente es rentable te está costando más de lo que crees. Pero todo esto lo vamos a ver, como ya lo sabes, después del intro. ¡Vámonos! Ok, insistamos en esta idea porque quiero ser claro desde el principio. El costo de venta no es lo mismo que el costeo inicial del platillo. Y no es un tecnicismo aburrido más de los que les vengo diciendo siempre. Es algo que puede marcar la diferencia entre que tu negocio sea rentable o que te conviertas en un filántropo involuntario, porque vas a empezar a regalar comida a precios irrisorios. El costeo inicial es el proceso de calcular cuánto debería costar cada plato antes de ponerlo en el menú. Eso se hace sumando todos los ingredientes que lleva el plato, incluyendo las cantidades exactas de cada uno, además de todo lo que gastas para poder producir y poner este plato, y luego añadiendo el margen de ganancia que tú quieres tener para poder determinar el precio de venta. Este cálculo inicial es fundamental para asegurarte de que cada plato que sirvas en tu restaurante no solamente cubra sus costos, sino que también deje una ganancia adecuada. La diferencia clave entre ambos conceptos es el momento y el propósito de cada uno. El costeo inicial se hace antes de que el plato llegue al menú, para establecer un precio de venta adecuado. En cambio, el costo de venta se calcula después, sobre la marcha, en periodos específicos como diarios, semanales o mensuales, para poder analizar si estos precios de venta y las prácticas operativas están funcionando bien y generando los márgenes de ganancia que tú esperas. El costo de venta, amigo mío, es otro animal. Aquí estamos hablando de cuánto te cuesta realmente vender ese platillo considerando esas maravillosas sorpresas que te da el mercado cuando el aguacate pasa de ser un ingrediente básico de tu platillo a ser un artículo de lujo. ¿Ves la diferencia? Uno te da un precio base y el otro te muestra la cruda realidad de lo que te cuesta mantener ese platillo en tu menú cuando las cosas se ponen complicadas. Y no, no estoy diciendo que vayas corriendo a cambiar los precios cada vez que sube la carne o el aceite. Eso sería una locura, tanto para ti como para tus clientes. Lo que tienes que hacer es evaluar cómo estas fluctuaciones afectan tu negocio a lo largo del tiempo. Si ves que los precios se mantienen altos durante varios meses, entonces sí es momento de pensar en ajustar tus precios. Pero miremos esto que es bien interesante. Ajustar no siempre significa subir los precios. A veces podrías incluso bajarlos para atraer más clientes y mantener tu ventaja competitiva. Para determinar tu costo de venta, la fórmula es bastante sencilla. Toma el valor inicial de tus existencias, es decir, lo que tenías al principio del periodo, como un mes, por ejemplo. Suma todas las compras de materia prima y empaques que realizaste durante ese tiempo y resta el valor de las existencias que te quedan al final de ese mismo periodo. Así obtienes el costo de lo que realmente has vendido, no solo de lo que has preparado. La fórmula sería algo así. El costo de venta es igual a inventario inicial más compras menos inventario final. Ahora, para que todo esto funcione, hay una herramienta que no puedes ignorar y se llama llevar un inventario como Dios manda. Y no, no me refiero a esa hoja de papel donde apuntas con mala letra lo que crees que tienes en la bodega. Hablo de un inventario detallado y actualizado donde cada compra y cada salida estén bien registradas. Sin esto, estarías volando a ciegas entre costos fluctuantes y, créeme, te vas a estrellar. Es casi seguro. Es decir, si llevas un inventario bien organizado, podrías notar que el precio del aceite ha estado subiendo mes a mes. Con esa información puedes decidir si es mejor hacer una compra grande antes de que suba más o si es hora de buscar alternativas que no te rompan el bolsillo. Es como jugar a ajedrez, pero en vez de fichas, usas tus insumos. Entonces, la próxima vez que mires esos números en tu balance, no te quedes solo con el costo inicial. Usa el costo de venta para ver si esos platillos que tanto te enorgullecen son realmente rentables o si es hora de hacer algunos ajustes, porque al final del día estamos aquí para ganar, ¿no? Y si puedes hacerlo con una sonrisa mientras el resto de la competencia sigue intentando descifrar por qué sus márgenes están esfumándose, mejor que mejor. Bueno, ya que hablamos de qué es el costo de venta y cómo calcularlo, vamos a entrar en una parte bastante divertida. Bueno, divertida si te gustan los desafíos. Vamos a hablar de las variaciones de los costos y su impacto en tus finanzas. El mercado no es un lugar estable. Los precios de las materias primas suben y bajan como en una montaña rusa. Un día tu proveedor de carne te da un precio razonable y al mes siguiente parece que en vez de venderte carne de vaca te está vendiendo carne de unicornio. Estas fluctuaciones pueden tener un impacto directo y considerable en tu costo de venta y por lo tanto en tus márgenes de ganancia. Vamos a poner esto en contexto. Piensa en un escenario en el que durante los últimos meses el costo del aceite que usas para freír tus platillos insignia ha subido constantemente. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, si estás monitoreando correctamente tu inventario y tus compras, vas a poder notar que tu costo de venta está aumentando. Y si no tomas medidas al respecto, esto puede comerse tus márgenes de utilidad hasta dejarte prácticamente sin beneficio. No es cuestión de entrar en pánico y subir precios de inmediato, lo que sería una absoluta locura, como ya te dije. Lo que necesitas es hacer un análisis cuidadoso para determinar si ese aumento es temporal o si está aquí para quedarse definitivamente. Ahora bien, si determinas que el aumento de costos es persistente, tienes varias opciones. Una de ellas, la más obvia, es ajustar los precios de tus platillos. Pero cuidado, porque esto puede ser un arma de doble filo. Si subes los precios demasiado rápido o demasiado alto, puedes espantar a tus clientes. ¿Por acá? ¿Por acá? Bueno, por acá. ¿Por qué ningún youtuber sabe dónde están las tarjetas? Acá. Es por eso que debes usar la estrategia. Y para eso te recomiendo que veas nuestro video sobre ingeniería de menú, en el que ya vimos cómo hacer estos ajustes de precio sin desbalancear tu menú. Lo voy a dejar en las tarjetas por acá arriba, en la parte superior, para que puedas verlo si aún no lo has visto. Y si no lo has visto, te da pereza ver de qué se trata la ingeniería de menú. Te voy a explicar cortito de qué se trata. La ingeniería de menú es una técnica que te permite analizar la rentabilidad y la popularidad de tus platillos para poder determinar o tomar decisiones estratégicas sobre qué platos vas a ajustar en precio, cuáles vas a promover más o incluso cuáles vas a eliminar de tu menú. No se trata solamente de subir precios al azar, se trata de hacerlo de manera inteligente, basándote en datos reales de ventas y costos. Al combinar ese análisis con el seguimiento de las variaciones en tus costos, puedes ajustar tu menú de una forma que mantenga a tus clientes felices mientras proteges tus márgenes de ganancia. Subir precios no tiene que ser un atentado contra la confianza y los bolsillos de tus clientes o contra la rentabilidad y la estabilidad de tu negocio. Si decides hacerlo, hazlo con astucia. Ajusta las porciones, mejora la presentación, ofrece algo adicional que justifique ese cambio. La idea es que tus clientes sientan que están recibiendo más por lo que pagan, incluso si es un poco más carito. Y si la cosa se pone difícil, bueno, tampoco es mala idea hacer un combo especial o una promoción que suavice el golpe. Claro, siempre teniendo en cuenta que la utilidad del plato lo permita. Y recuerda que las promociones siempre tienen un principio y un fin. Siempre. Al final del día, lo que buscas es mantener a tus clientes contentos y fieles, sin que tú termines teniendo un restaurante por puro hobby. Las variaciones en los costos pueden ser un verdadero dolor en el cuerpo, pero si te mantienes alerta y tomas las riendas de la situación, no tiene por qué desestabilizar tu negocio. Aquí no se trata de sobrevivir, se trata de seguir adelante con inteligencia. La clave está en adaptarse, anticiparse y moverse antes de que los cambios te tomen por sorpresa. Créeme, es algo que vas a querer tener bajo control si no quieres que los costos te pasen factura. Pase en factura, ¿sí se entiende? Pase en factura. Ahora que ya tenemos claro cómo las variaciones de costos pueden afectar a tu rentabilidad, es hora de tomar el control de la situación. No te preocupes, no te vamos a dejar solo en esa montaña rusa. Aquí vamos a hablar de cómo puedes monitorear y optimizar tus compras para que esas fluctuaciones en los precios no te tomen por sorpresa y lo más importante, no te saquen del juego. Primero, la clave para cualquier estrategia efectiva es el monitoreo constante. No estoy diciendo que te conviertas en el gran hermano de tu propio negocio, pero casi. Necesitas saber exactamente qué está pasando con los precios de tus insumos. ¿El precio del aceite subió el 10% la última semana? ¿El proveedor de carne está empezando a ponerse creativo con sus tarifas otra vez? No puedes darte el lujo de esperar a que estos cambios te afecten. Necesitas estar un paso adelante. Esto significa revisar tus costos regularmente, analizar las tendencias y hacer ajustes antes de que sea demasiado tarde. Yo sé que muchas personas pueden decir, bueno, pues es muy fácil. Cuando los precios están bajos, compro en volumen y ya estuvo. Me ahorro mucho billete. Comprar en grandes cantidades para obtener descuentos es una buena estrategia solo si la planificas bien. De nada te sirve tener montañas de productos en tu bodega si no tienes un plan claro de cómo lo vas a usar antes de que se convierta en un problema. Tener demasiado inventario puede afectar gravemente tu flujo de caja. Básicamente estás metiendo tu dinero en cajas y sacos en lugar de tenerlo disponible para pagar las cuentas que, tarde o temprano, van a llegar. Lo que realmente necesitas hacer es un análisis cuidadoso del uso de cada materia prima. Si sabes que va a rotar ese inventario rápido, adelante. Aprovecha el descuento. Pero si es algo que va a quedarse acumulando polvo, mejor piénsalo dos veces. Negociar con tus proveedores para asegurar precios más estables también es una variable importante y viable. No solo es cuestión de agarrar la mejor oferta del momento. A veces un pequeño ajuste en los términos de compra o un acuerdo a largo plazo puede darte la estabilidad que necesitas para no estar a merced de las fluctuaciones de los precios del mercado. Además, diversificar tus fuentes de suministro es otra jugada bastante inteligente. Porque si dependes de un solo proveedor, estás poniendo todos los huevos en una sola canasta y eso nunca es una buena idea en un mercado tan volátil. La estacionalidad de los productos es otro factor a tener en cuenta. Algunos ingredientes se disparan en ciertas épocas del año y si no lo tienes en cuenta, podrías encontrarte pagando precios absurdos por algo que podrías haber planificado mejor. A ver, si sabes que el precio de los tomates se dispara en invierno, ¿por qué no ajustar tu menú o planificar tus compras de manera más inteligente para no quedar atrapado? Y para cerrar con broche de oro, pues hablemos de la tecnología. Hoy en día tienes herramientas maravillosas que prácticamente hacen todo por ti, desde la gestión de los inventarios hasta las compras, literalmente. Es más, si usas un TPV o un POS con un sistema de gestión de inventarios automatizado, puedes descontar los insumos de manera automática cada vez que haces una venta. Suena perfecto, ¿no? Bueno, sí, pero no te emociones demasiado. Por muy sofisticado que sea el sistema, siempre vas a necesitar que alguien se encargue de registrar las compras y mantener todo al día, porque al final la tecnología es tan buena únicamente al nivel de la persona que lo está utilizando. Es decir, si parametrizas mal el sistema o si te olvidas de meter un dato, en lugar de ayudarte, te va a complicar mucho más la vida. Es como tener un Ferrari, pero no saber manejar bien. Eso sí, te puede llevar rápido y con muchísimo estilo a cualquier lado, pero también te puedes estrellar si no tienes cuidado. Bueno, y si eres de los que prefieren lo antigüito, lo vintage y lo manual, siempre tienes la opción de llevar estos registros en un buen Excel. Sí, puede sonar un poco más arcaico y probablemente terminarás con los ojos bien cuadradotes de tanto ver celdas, pero funciona. Eso sí, prepárate para invertir más tiempo en la planilla que en la cocina. Además, aunque puede ser más sencillo, lleva consigo el riesgo de errores humanos, como olvidar registrar una compra o actualizar un precio fuera de tiempo o mal. Y créeme, un pequeño error aquí puede convertirse en un gran dolor de cabeza más adelante. Al final, la clave es elegir el método que mejor se adapte a tu negocio y sobre todo usarlo de manera consistente y cuidadosa. Así que ya lo sabes, el costo de venta es mucho más que un número en tus hojas de cálculo. Es la clave para entender cómo las variaciones en el mercado pueden afectar la rentabilidad de tu restaurante. Y más importante aún, cómo puedes tomar el control de esos factores para asegurarte de que tu negocio siga siendo viable. No se trata solo de calcular cuánto te cuesta preparar un platillo, sino que tienes que entender cuánto te cuesta venderlo cuando todo lo demás está en constante cambio. Si hay algo que quiero que te lleves de este video para tu vida, es que no puedes dejar que el mercado te tome por sorpresa. Mantén un monitoreo constante de tus costos, optimiza tus compras con inteligencia y ajusta tus precios y tu menú con cabeza fría. De esta forma, no solo estarás reaccionando a las situaciones, sino que te vas a anticipar a ellas. Si te interesa seguir profundizando en cómo mejorar la rentabilidad de tu negocio, en nuestros próximos videos vamos a explorar más estrategias que te pueden ayudar a mantener tu restaurante en la cima, incluso en tiempos difíciles. Así que no te los pierdas. Si este video fue útil para ti y te dio algunas ideas para mejorar la rentabilidad de tu restaurante, no olvides suscribirte al canal y darle like y compártelo con otros emprendedores que también podrían beneficiarse de esta información. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales, en Instagram y en TikTok, donde también compartimos más tips y estrategias para ayudarte a crecer en el mundo de la hostelería. Y si realmente quieres apoyar el canal y disfrutar de beneficios adicionales, puedes considerar hacer una donación a través de las herramientas de YouTube o unirte como miembro del canal. Con eso, no solamente nos vas a ayudar a seguir haciendo videos y creando contenido valioso, sino que también vas a obtener acceso a contenido exclusivo y la posibilidad de participar en nuestras transmisiones en vivo, donde vamos a responder tus preguntas primero. Así que ya lo sabes, apóyanos para que podamos seguir trayéndote más contenido que ayude a impulsar tu negocio. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.